La pareja doblista compuesta por Juan Ignacio Chela y Eduardo Schoenck se muestra sólida y es, a priori, la que disputará ese punto en la Copa Davis en la final ante España. Juan Ignacio Chela y Eduardo Schoenck, juntos, han resultado una grata sorpresa para el tenis argentino en los últimos tiempos. De generaciones distintas, el Torino y el Gordo han conformado una dupla doblista que ilusiona de cara a la final de la Copa Davis, ya que el equipo argentino ha padecido falta de solidez en la especialidad. Chela y Schoenck comenzaron a participar mancomunadamente en torneos de ATP y Gran Slam, siempre con vistas a lograr un resultado positivo que sirva como preparación para el doble de la Davis. Juntos, participaron este año del torneo de Wimbledon, en Inglaterra, y consiguieron un sorprendente hito al llegar a la semifinal del certamen. Para la Argentina, jugaron y vencieron en la serie ante Rumania para luego repetir el éxito ante Kazajstán. Lo cierto es que los fuertes y precisos golpes de Chela y la potencia de Schoenck se complementan de manera casi perfecta y son un aliciente más a la hora de imaginar un equipo argentino levantando la ensaladera.